Hola a todos, bueno pues aprovechando los 20 grados que tenemos hoy en Alicante vamos a haceros un vídeo del modelo Sella que tenemos aquí en exposición y que pertenece a nuestra gama residencial a ver si podemos ver un poco su exterior porque es un modelo bastante grande con toda la entrada en cristal y sus medidas exteriores son 10,70 de largo por 4,40 de ancho y 3,45 de altura exterior por esta puerta vamos a acceder al salón que tiene muchísimo espacio mirad el mueble que incorpora es un mueble de diseño totalmente empotrado a la pared y con un sistema PUSH accedemos a muchos compartimentos porque tiene bastante capacidad de almacenamiento comedor y a ver si os puedo enseñar el modelo que se ve enfrente es el modelo NOAH y por aquí vamos a acceder a la cocina mirad que diseño tiene, tan bonito está totalmente integrada lo incorpora todo y la verdad es que es una de las cocinas que más os gustan cuando venís a ver nuestra exposición porque es muy práctica es bastante funcional está muy bien equipada este hueco corresponde al frigorífico combi que también lo tenemos incluido y por aquí que es un armario escobero pero veréis que capacidad tiene porque es bastante grande es un mueble de 60 centímetros de ancho por aquí a fondo accedemos a la habitación principal en este caso pues le ha querido dar un toque más rústico a través del tablero que es un poquito más oscuro tiene un gran ventanal que es ciego a los pies de la cama y una ventana corredera el armario es muy grande está completamente forrado con cajoneras son tres puertas correderas con muchísimo espacio de almacenaje ya sabéis que nosotros nosotros os traemos muchísima importancia y lo que es la trasera del cabezal incorpora estos dos muebles pueden ser taburetes pueden ser mobiliario de almacenaje también se puede utilizar para muchísimas cosas y con estas lejitas en su lateral y si salimos de la habitación principal nos vamos a encontrar con el cuarto de baño veis que hemos aprovechado cualquier espacio para guardar almacenamiento este sería el mueble de baño vamos a abrirlo para que veáis toda la capacidad que tiene son tres cajones muy grandes y este mueble también colejas para guardar todas las cosas que necesitamos en un cuarto de baño que son un montón por aquí accedemos a la ducha una ducha de 110 por 80 es muy grande incorpora fersor rociador en el oro todos los accesorios de baño y volvemos otra vez por aquí mirad que luz y que espacio y vamos a acceder a la habitación de dos camas y en este caso pues hemos querido hacer algo especial y hemos colocado una litera cruzada para el máximo aprovechamiento del espacio este es el mueble que incorporaría a esta habitación y hasta un mini escritorio con un taburete porque siempre nos va a faltar espacio y aquí abajo aprovechando el espacio de la litera tenemos el armario cerrado con esta puerta de tal forma que lo podemos tener abierto lo podemos tener cerrado y ya por último enseñaros una vista general del salón desde otra perspectiva para que lo veáis bien y espero que os haya gustado mucho nuestro modelo sella ya sabéis que cualquier duda lo que necesitéis siempre estamos a vuestra disposición para responderos gracias 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 Amén.